Viene aquí, estuve aquí en el Palacio de Hierro y neta, o sea, feliz, vine aquí a uno de los... Me hicieron un facial precioso, divino, con unas cremas, o sea, Dios, y luego me hicieron un tratamiento de mi pelo y mis uñitas. No, 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 yo como princesa, se los juro, gracias neta por todo el amor, por consentirme, o sea, ya está, soy fan número uno, no me van a sacar de aquí.